Capítulo ochocientos ochenta y nueve. General Jiménez, me parece que debo presentarme con el nuevo equipo, dijo Jaime, mientras recorría el lugar con la mirada. Entonces, Teodoro hizo un gesto con la cabeza y de inmediato, todos los miembros del Departamento de Justicia se acercaron para escuchar al general anunciar. Estoy seguro de que disfrutaron la grandiosa muestra de las habilidades del Señor Casas, por ello, me alegra informarles que, a partir de este momento, estará a cargo de sus entrenamientos, así que tendrán que obedecerlo en todo momento. De esa manera, podremos mejorar nuestras técnicas de combate en muy poco tiempo. Al terminar de emitir esas palabras, su semblante se endureció por completo. De pronto, se escuchó la voz de Salvador al añadir, «Si alguien no está de acuerdo con esta decisión, puede marcharse ahora mismo». Sin embargo, pronto se escuchó el ensordecedor ruido de las voces varoniles al responder al unísono. «A sus órdenes, señor Casas». Ante la conmovedora escena que se suscitaba frente a sus ojos, Jaime se limitó a hacer un pequeño gesto con la cabeza al explicar. «Ahora que se han convertido en mis discípulos, debo ser honesto con ustedes, pues la realidad es que no podré permanecer en Ciudad Had en mucho tiempo, así que ustedes deberán practicar en todo momento, no obstante, con ayuda de la secta del Dios de la Medicina, les entregaré unas pastillas que les servirán para mejorar su técnica de cultivación. No obstante, aunque deberán aprender a dominar cada una de mis enseñanzas, les aseguro que, gracias al entrenamiento y los suplementos, pronto se convertirán en guerreros extraordinarios». Al escuchar las inesperadas noticias, todos, incluso Teodoro, lo miraron, anonadados, pues sabían que las famosas pastillas de la secta del Dios de la Medicina no sólo eran muy costosas, sino que muchos habían intentado sin éxito utilizarlas en el pasado. Tras una pequeña pausa, Teodoro prosiguió a decir, confundido. «Señor Casas, no pretendo ofenderlo, pero me pregunto cómo logrará que esa prestigiosa organización acepte entregarnos esos objetos tan valiosos». Tras observarlo un poco, Jaime se limitó a esbozar una pequeña sonrisa, al tiempo que contestaba. «Bueno, dudo que se nieguen a obedecer las órdenes del Lord de la secta del Dios de la Medicina». Tan pronto escucharon la inesperada respuesta, todos lo miraron, incrédulos, entonces, un silencio sepulcral inundó la atmósfera, mientras Teodoro reflexionaba, entusiasmado. Es evidente que Jaime está lleno de sorpresas. Debo confesar que nunca me hubiera imaginado que poseyera un título tan impresionante. El hombre parecía absorto en sus pensamientos, por lo que no pudo evitar sobresaltarse al escuchar los ensordecedores vítores de sus hombres al estallar al unísono, de hecho, mientras observaba la alegre escena que se suscitaba frente a sus ojos, no pudo evitar recapacitar. Ahora que Jaime forma parte del Ministerio de Justica, estoy seguro de que podremos escapar a nuestro horrible destino, una vez que mis hombres logren mejorar sus habilidades. Esta gloriosa organización podrá recuperar su impecable reputación, sin importar que nos enfrentemos a sectas y familias poderosas.